El día de hoy vamos a confeccionar un diseño precioso, muy solicitado, se trata de este lindo conjunto para niñas. Vamos a realizar la parte superior, color fucsia, en combinación con un estampado fucsia también para la falda. En la parte superior vamos a utilizar tela. Esta tela es stretch, es micro 180, en algunas partes lo conocen así. Es super stretch, también pueden utilizar algodón stretch como este que estamos utilizando. Cortamos la franja, los tirantes, también la parte del top, también cortamos la parte de la falda con estas medidas, falda de rectángulo de 26 por 55 cada uno. También los vuelos de 9 centímetros de ancho y una banda para la cintura de 10 centímetros de ancho. Al final del video vamos a visualizar con más detalle el patrón. Acá tenemos la tela previamente cortada, vamos a iniciar con la falda, es una tela muy ligera, bonita y con un estampado muy tierno. Vamos a encargar las partes principales y vamos a realizar costura por laterales. Costura recta acompañado de overlock. En la parte superior también la realizaremos overlock. Hemos realizado la costura, laterales con costura recta y overlock. En la parte del ruedo realizamos también costura con overlock. Ahora vamos al paso siguiente. Vamos a voltear hacia la parte principal para colocar el detalle en la franja, en la parte inferior. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a unir los extremos de esta franja por acá, en costura recta y overlock. Luego vamos a realizar overlock por acá, en la parte superior. Luego realizaremos una puntada alta para realizar unos pequeños ruches, con esa puntada alta alando el hilo. En la parte inferior también realizaremos costura con overlock. Lista la costura. Realizamos puntada alta, alamos el hilo. También unimos los extremos. Obtuvimos estos preciosos ruches. En la parte del ruedo también realizamos costura con overlock. Acá la tenemos. Acá la tenemos. Vamos a colocar esta franja en la parte inferior. Para ello vamos a ubicar la única costura con la costura del lateral. Colocamos juntas. Y a partir de allí vamos a realizar costura recta por todo el contorno. Sobre la otra costura, la puntada alta. Vamos a ir realizando esa costura por todo el ruedo. Lista la costura. Le colocamos este hermoso detalle al pie de la falda. Son unos preciosos ruches. Así nos queda en ambos lados. Para la parte superior, acá la tenemos. Vamos a ubicar una franja como esta del mismo tamaño de la parte superior. El ancho se encuentra en el patrón. Y el largo va a ser el mismo largo. Acá la tenemos. Vamos a unir los extremos con costura recta por acá. Luego vamos a doblar justo a la mitad. Y dentro de esta franja vamos a colocar el elástico. Este elástico tiene las siguientes medidas. De ancho mide 3 centímetros. Y el largo que vamos a utilizar es de 49 centímetros. Vamos a unir las puntas. Así con costura recta por acá. Para luego introducir dentro de la franja. Hemos realizado la costura. Unimos los extremos de la franja. Luego abrazamos el elástico. Previamente unimos las puntas. Y realizamos costura sin pisar el elástico. Para ubicarlo vamos a voltear la franja de esta manera. Vamos a ubicar la costura de lateral con la única costura de esta pretina. Acá la tenemos. La colocamos así. Encarando partes principales vamos a realizar costura recta y overlock estirando este elástico. Vamos a realizar esa costura. Por todo el contorno. Sobre la otra costura sin pisar el elástico. Muy bien. Fíjense que bonito nos queda la parte superior. Recogimos la parte superior de la falda. Súper bonito. Esta franja nos queda así. Esto es la falda. Fíjense que en muy poco paso la hemos confeccionado. Súper fácil. Muy ligera. Ahora vamos a trabajar con la parte superior del top. Para el top por acá lo tenemos. Recuerden que las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a realizar costura por laterales. Dejando las partes principales hacia adentro. Vamos a realizar costura recta y overlock. Lista la costura. Ya cerramos laterales. Acá están. Muy bien. El paso siguiente es colocar un refuerzo. En la parte de la sisa. Para ello vamos a extenderla. Así. Tenemos por acá ubicada una franja de tela. Esta franja mide 2.5 centímetros. Y la vamos a colocar de esta manera. Desde la parte principal. Realizamos una primera costura recta. Hasta llegar acá. Luego de realizar esa primera costura. Vamos a abrazar el orillo a manera de refuerzo. Acá hasta la parte principal. Y realizamos costura recta. De ambos lados. En ambas sisas. Hemos realizado la costura. En ambas sisas. Abrazando ese orillo. Luego de realizar esa costura. Extendiendo acá la parte de la sisa. Vamos a trabajar con la parte superior. Para la parte superior. Le vamos a colocar una franja de tela. Por acá la tenemos. Las mideas se encuentran también en el patrón. Y para esta franja. Vamos a realizar lo siguiente. Esta franja tiene unas curvas en las puntas. Ya que es un detalle. Vamos a realizar overlock por todo el contorno. En la parte superior realizamos puntada alta. Para realizar también unos ruches. Del otro lado también. Hemos realizado la costura. Como verlo por todo el ruedo. Por acá. También realizamos puntada alta. Para alar el hilo. Y obtener estos lindos ruches. Del otro lado también. Vamos a indicar de qué medida vamos a obtener al arrichear esta franja. Va a ser de 33 centímetros cada una. Luego de tenerla así. Vamos a ubicar la mitad de la parte superior del top. Para ello vamos a doblar. Justo al centro. Y vamos a realizar una marca por acá. Podemos realizar una marca con tiza. Jaboncillo. O realizar unos piquetes. Como lo vamos a hacer en esta ocasión. Les damos un pequeño piquete. Un corte. Por allí nos vamos a guiar. Para ubicar el centro. Por acá tenemos. Esta franja. La parte curva. Vamos a colocar así. Justo al centro. Esta punta. La colocamos así. Vamos a ir realizando costura recta. Por todo el contorno. Hasta llegar a la marca de la parte trasera. Así. Muy bien. El mismo procedimiento. Vamos a realizarlo del otro lado. Colocando derechitas. Las costuras. La parte del top. Con la franja. Vamos a realizar costura recta. Hasta llegar acá. También en la parte trasera. Hasta llegar a la marca que realizamos por acá. También en la parte delantera. El mismo procedimiento del otro lado. Colocamos juntitas estas puntas. Así. Costura recta. Continuamos hacia la parte delantera. También con costura recta. Vamos a realizar esa costura. Hemos realizado la costura. Fijando así este precioso fara al lado. En la parte superior. Como detalle de esta linda blusa. Luego de realizar esa costura recta. Acá nos queda. Muy bonito este detalle. Vamos a colocarle un refuerzo. Una franja. Para cubrir estas costuras. Por acá tenemos esta franja de tela. Este listón. De la misma tela. Esta mide 3 centímetros de ancho. Vamos a realizar una costura por acá. Hemos realizado la costura. Uniendo los extremos. Y vamos a ubicarlo de esta manera. Desde la parte externa. Encaramos esta parte. Vamos a dejar esta única costura así. Desde la parte interna. Vamos a realizar costura recta por todo el contorno. Para luego abrazar el orillo. Al igual que lo realicemos en la sisa. Doblamos un centímetro. Y pasamos costura recta. Por todo el contorno. Lista la costura. Acá lo tenemos. Fíjense que bonito nos quedan. En la parte de hombros. Este precioso detalle. Y ocultamos las costuras. Con esta franja. Que hemos colocado. Fíjense como nos queda muy bonito el acabado. En la parte interna. También realizamos el ruedo. Para ello doblamos un centímetro. Luego otro hacia adentro. Y nos queda muy bonito. Esta parte inferior. Acá tenemos la falda. Fíjense que precioso conjunto. Que les ha parecido. Ahora lo más importante. Los patrones. Recuerden que este lindo conjunto. Es para niñas de 6 años. Acá tenemos el modelo. De este diseño. Vamos a ubicar un pliego de papel. En el cual vamos a trazar los márgenes. Línea horizontal. Y línea vertical. Colocando la unión de estas dos líneas por acá. Va a ser nuestro punto de partido. Desde este punto. Vamos a medir hacia adentro. 10 centímetros. Colocamos un punto. Luego de este punto. Medimos 5.5 centímetros más. Colocamos un puntito por acá. Luego de este punto. Vamos a bajar 8 centímetros. Colocando un punto. Y unimos estos dos puntos. Trazando esta línea por acá. Luego desde el punto inicial. Vamos a bajar 30 centímetros. Largo total de la blusa. Por acá va el doble de la tela. Tanto de la parte delantera. Como de la parte trasera. Colocamos un punto. Hacia adentro. Vamos a medir. Ya te indico. Que cantidad. Colocamos acá. Para que te quede exactamente igual. 16 centímetros. Recuerden que estamos trabajando. Con la cuarta parte de las medidas. Es decir. Mitad de parte delantera. Y mitad de parte trasera. Trazamos línea recta. Luego unimos estos dos puntos. Con línea recta. Para el lateral. Esta blusa. Va a ser el top. Va a llevar un detalle. En la parte superior. Para ello. Vamos a cortar dos franjas. De 75 por 10 centímetros. Cada una. Recuerden que en la punta. Va redonda. Vamos a cortar la curva. Vamos a cortar también. Una tira. Una franja de 3 centímetros. Por 60 centímetros. Que es la que va. Cubriendo acá. La costura. En la parte superior. Va a ser este refuerzo. Por acá. 3 por 60 centímetros. También. Vamos a. Indicarte las medidas de la falda. Para la falda. Vamos a cortar dos rectángulos. De 26 por 55 centímetros. Cada uno. Vamos a colocar un faralado. En la parte inferior. De 9 centímetros. De ancho. Y el largo. Va a ser el de nuestra preferencia. Mientras más largo. Más ruches vamos a obtener. La banda para la cintura. Va a ser una franja. De la misma tela. De 10 centímetros. De ancho. Y el largo. Va a ser el mismo largo. De la parte superior. De la falda. El largo. O el ancho del elástico. También se indica en el tutorial. Este precioso conjunto. Es para niñas de 6 años. Déjenme sus comentarios. Y compartan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!